Muchos artistas tienen esta esencia de solamente intervenir donde tienen que intervenir. Y viendo, como les decía ahorita, vi análisis de canciones. Me gusta mucho ver análisis de canciones. Ah, súper interesante. Que las descomponen así. Sí, porque te llenas de información, pero así de que... Demasiada. Así como entra a Spotify, ¿no? O sea, no te pierdes. Pero el punto aquí es que en un análisis que están haciendo de... Creo que era Crazy Little Thing Called Love, de Queen. Muy bueno. Que decía, no, y ahí nomás Brian May solamente hace el solo y se va. Y ya. Y la canción está perfecta. O sea, no le falta absolutamente nada. Y hace el comentario este amigo que dice, oye, pues los grandes músicos saben cuándo deben de intervenir y cuándo no. Qué concepto tan interesante. Y es muy cierto, ¿no? También ahí hay algo que... Que bueno, para cuando nosotros... Para cuando la canción terminada, por decirlo así entre comillas, llega a nosotros. Uy, o sea, pasó por un proceso de muchísimas cosas. O sea, quiero pensar, digo, yo no soy productor y nunca me ha tocado realmente hablar con alguien a profundidad del tema. Pero me imagino yo que a la hora de la hora llega el demo de la canción con la propuesta que el grupo trae. Sí, la maqueta. Sí, la maqueta, ¿no? Entonces, me imagino que eso lo trabajan y lo trabajan y lo trabajan y buscan una opción. Oye, si le ponemos algún de aquí, no, no suena. Oye, el solo como que le falta gancho, ¿no? O sea, le falta un hook. O sea, hay que hacer algo, no sé. O sea, búscate algo, no sé, desde la afinación de la batería, el tipo de microfoneo, el tipo de guitarra. Solamente lo que se queda es la melodía principal, ¿no? Sí, sí. Que igual a veces hasta muta, ¿no? En algunos grupos ya ves que vienen como que en los discos nuevos de aniversario, de no sé qué, te incluyen a veces lo que eran los demos. Pues, o sea, ¿cómo era la rola antes de todo este asunto? Y no, pues ya la escuchas y sí, pues como que le faltaba algo. O sea, la que todos conocemos está más chila. Pues sí, porque ahí le metió mano de seguro un productor experimentado, talentoso. Sí, como lo que hacía oferta de George Michael. Sí, de, no, de George Martin. George Martin, sí, sí. Sí, que por eso le decían Quinto Beatle, ¿no? Sí, sí, exacto. Y de hecho, muchas veces, es que mira, para la compañía en sí, el responsable de que el disco, bueno, así era antes, ¿no? Funcionara. Era el productor, no era la misma banda. Pues, o sea, era como que el productor era, digamos, que esa persona en la que la compañía ponía la confianza de que, oye, bueno, estos traen este rollo, pero tú eres el filtro para que esto funcione. Sí, es como un proyecto arquitectónico, ¿no? O sea, la propuesta, pero el que la construye va a ser el que va a desempeñar el proyecto final. Sí, muchas bandas, incluso el productor les ha cambiado el sonido, o sea, las transforma, ¿no? Incluso a veces para bien, a veces para mal, o sea, bueno, es un asunto complejo. Y nunca vamos a saber. Sí, apenas pues hablando con ellos.